buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo se sacó de este episodio anterior y estamos ahí para ir hacia la guerra civil rusa insurrección anarquista es obvio que iba a ocurrir y bueno en cierta manera la españa nacionalista me sorprende que siga unida hay un bug que he visto que pasa últimamente que es el tema de jose antonio y es un poco lo que me da duda que es la cuestión esto de que meten a jose antonio pero realmente están haciendo el camino de españa tiene que ser algún bus raro porque encima eso está gobernando y tal bueno pues jose antonio gobernando eso eso está claro pecados del padre si luego pone caudillo y todo esto de los ejércitos sky bug o eso no sé bueno continuamos por aquí vale ahora en nada se hará vamos a terminar esto vamos a tener que hacer todos los focos de ah bueno fue la oportunidad no llevamos la reservadora vale está haciendo esto vale se han comido a los anarquistas un avión fascista a meter a este tío vale dejamos esto se hay que hacerlo rápido yo creo y luego ya pum pum directo y luego ya lo que no sé es si aquí hay algo incriminado oficial vamos a hacer completar el enfoque es lo que derecha si los trotskis de eliminar todo el sistema paranoia vale realmente el apoyo que tenemos es muy pequeño ah que si supera el 90 pero como como puedo hacer lo de las influencias es un poco lo que me estoy quedando a cuadros como se hace lo de las influencias ah espera me sale esto aquí what the fuck soy gilipollas bueno pongámonos en marcha y yo y yo mirando diciendo dónde está no lo veo no lo veo pues no lo veo vale vamos a ir expandiendo estropellamos caballos represión en siberia vale campaña anti sabotajes vamos a ponerlo aquí vamos que no hay problema listo vamos a seguir expandiendo que ya decía yo ya decía yo que esto se me hacía raro ha fracasado ha fracasado vamos a pillar caballería siberiana uff 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 vale nikolai jet nof pues esto lo podemos hacer vamos a seguir expandiendo toda la caballería que podemos coger la agarramos 18% yo creo que lo he hecho fatal eh la plaga se extienda bien voy a ponerlo aquí todo por el centro más o menos todos los traidores deben pagar bien que la paranoia de esta limbaje vamos vale esto me hace ya hacer la la guerra lo que voy a hacer es el artículo 124 relajamos las cosas esto es que me aumenta aumenta la paranoia de stalin esto se lo hubiera sabido antes que tremendo fallo vamos a incriminar un oficial vale perfecto a lo mejor el fallo no ha sido tan estrepitoso y vamos reclutando ahí caballería nos vamos a quitar comunistas así que esto va a venir bien seguimos purgando 29% esto aumenta termina otra vez en fracaso vamos a meterle por aquí esto que es sin filtrar vale estamos haciendo aquí un corrillo que flipas pero bueno cuantos me salen aquí de pulga eh vamos a hacer por aquí anda producción vamos bien vamos a hacer esto por aquí vamos a pillar de los urales todos estos y y ahora lo lo conectamos no vamos a hacer caballos vale reclama el territorio y jugoslavo vale si al final era un fallo nada paquito ah mira me he tirado la adveria lo voy a abrir vale me van a reconstruir la catedral de cristo salvador vale Eso haremos en un solo país Pues no sé Vamos bien de insurrección Pero claro, es que esto Si lo hubiera sabido antes Me hubiera metido más Vamos a hacer aquí Que lo que quiero es relajar A Stalin Vamos a hacer aquí Y voy a ver si puedo pillar hacia el sur Esta parte de aquí me gustaría Lo que me sorprende es que Rusia no pueda ser democracia O sea, si o si es fascista O vuelve el zar O similares No hay otro tipo de oposición Me sorprende Vamos a ir por aquí La purga del Tito Stalin Está fracasando La verdad es Stalin Vamos a conectar todo esto Por la veria El 2% Conectaremos todos aquí Y listo ¿Esto qué es? Estador no le ha nada ¿He fracasado o qué? Ah no He triunfado Pero es Es más pequeño Lo que he pensado El sínodo Bueno, este sí Tendríamos que hacer Tengo que hacer una lista La guerra civil Pues esto Pues esto ya lo hemos visto Nada, estaba haciendo cosas aquí de Paquito Ahí jugelando De hecho ahora que lo veo Aquí no me deja avanzar más Así que sí Vamos a tener que Que poner todo esto aquí El sínodo La declaración Así que se lo he tomado por saco Vale, estoy teniendo ahora mismo Bastante apoyo Pero si es que esto ya está A ver qué hace más represión en Siberia Pero no están pudiendo Lo que tengo mis dudas Es por ejemplo esto Bueno me deja Estado no alineado Estado no alineado A ver dice Carciorda Estado no alineado No está enfrentándose en un estado Que bueno Eso no lo hemos hecho Vamos a recriminar aquí otro Para que se vaya matando La iglesia de la Catatum Va por la nueva iglesia La nueva vieja iglesia Esto hay que irles bajando Para que esto podamos seguir Garantizando ¿No? Qué lento va esto Ay Ay purgando a todo Dios 47% Esto ya va Ya va subiendo Vulgare se acerca al Reich alemán Vale Seguimos haciendo Vale Nuevo Ya no puedo hacer más Bueno no Se puede hacer más Pero Vamos a hacer esto O sea es que necesito más tiempo Vamos alineando A todos estos de aquí Vale Más militar Voy a hacer Por aquí Rodeon Vale Así Así venga Voy a necesitar puntos políticos Así que voy a dejarlo Sin hacer Pero por el objetivo De seguir haciendo aquí Pero ya llevamos Un 53% De apoyo en el ejército El armado Un 30 Y el apoyo De fuerzas aéreas 37 Está bien A ver si podemos agarrar Ahora de 5 Que es cierto Pues adiós Así se queda con un Fuera un buen general Suyo Ahí le relajamos Pues va bastante bien Esto Ahí esto es A ver Todos los caballos Manchuk Que podamos agarrar Va a estar fantástico Y ahora es eso Seguir agarrando puntos Con el objetivo De darle la vuelta A todo esto Vamos a agarrar Esta bella de 15 Porque ya podemos Y bueno Agarrar más caballos Por supuesto Ahí que Stalin Se relaje Que le gusta Purgar mucho a Stalin Le gusta mucho Venga Vamos a hacer esto Mientras esperamos El acuerdo de Múnich Así no habrá Vale Hungría Tal O sea Va a haber Guerra civil Un tremendo lío Va a haber Mientras Le damos Es que lo malo Es que esto No sé cómo hacerlo Lo de infiltrar A Alma Ata En la región De la estepa Estado no alineado No entiendo Esto de lo de Estado alineado O no alineado No es Me da muchas dudas Lo veis Es que dice Alma esta Estado no alineado Ah este es un Un mierdecillas Ese realmente Si no lo pulga Realmente nos haría Un favor Pero bueno Realmente necesitamos Que baje Baje esa sensación Suya ¿No? Anda Venga Vamos a esperar Que necesitamos Los puntos Políticos Pero Hombre Ya podríamos Empezar Ya Yo diría De Lo hacen las manos Y comenzar Lo de la guerra Más que nada Por Porque un 56 Ya se me hace fuerte El apoyo De Entrenamiento en tierra. De acuerdo, es que estoy pensativo, ¿no? Noventa, a ver si me sale algo. He intentado dejarlo lo más lejos posible, pero no ha podido ser. Vamos a ver, un cincuenta y pico era, ¿no? Vamos a ver cuánto disponemos. Tengo que verlo. Sesenta y cinco. Y estos no le están llegando. A ver, no hay mucho caballo. Voy a intentar quitar la infantería de aquí. Para dejarle solo la caballería. No es cabaldri, vale. Fuera esto. Los tanques fuera también. Qué pena. Es que justo me ha tenido que atacar. Cuando ya nos estamos contemplando la posibilidad, ¿no? Pero da igual. ¿Cuánto ejército tiene Stalin? No lo sabemos. Yo creo que tendrá la mitad. Estamos a pachas. La cosa es que yo creo que me apoyará todo Dios. Mientras que a él no lo sea. Vale, cinco. Esto los quito. Y voy a dejar a este. Con caballería. De hecho, no creo que haya mucha resistencia. Así que este lo que va a hacer es pillar para acá. Corriendo. Y el resto sí que lo vamos a organizar. Vamos a ver. Por ejemplo, estos de aquí. Ah, bueno. Menos los de aquí. Pilla esto de aquí. Rápido, sí. Vamos a meterle algún general mierdecilla. Este, por ejemplo. Estos de aquí. Bueno, venga, sí. Pillamos estos de aquí. Y el resto... A ver, bueno, no. El resto no. Falta aquí unos... Pocos. Vamos a pillar, de hecho, estos de aquí. Y lo que no estén seleccionados, que son estos. Que cierren esto de aquí. Bueno. Mejor sería ver. Qué grande este. Vale, pillamos estos de aquí. Y este sí que lo vamos a dividir en dos. O sea... O sea... O sea, todos estos son mariscal de campo, menos este, que es general. Bueno, da igual. Bueno, da igual. Tiramos con estos. Y estos... A avanzar por la línea principal. Anda, mira. No me puede ser. Estos también... Bueno, vamos a intentar. Anda. Qué pena. Qué pena lo del este. Es que sube pensarlo. A ver, sabotaje detrás de las líneas. Vamos. Ya volví al plan de quién quedará. Vale, vamos a hacer... Sabotaje detrás de las líneas enemigas. Y este sí le voy a poner el espacio, pero que avance. Y nada, pues... Todo listo, ¿no? Vamos a ver... Qué nos depara. Segunda guerra civil rusa. A la victoria. Nicolai, vale. Y está Alexander Kerensky en... En democrático. De acuerdo con... Avancemos, entonces. Vale, algunas divisiones... Se unen a nosotros. Vamos a conectarlos. Vamos a conectarlos. Vamos a ver si hay suerte. A ver, lo ideal... Es que vaya... Haciéndolo manualmente. De hecho, vamos a tener que... Colocar aquí. A ver qué va pasando. Esto, por ejemplo... Aquí. Este para los que no se van a conectar para acá. Aquí rumbo a Kiev. Y de aquí ahora a irlos organizando. Aunque me estoy oliendo que voy a tener que hacer... Sebastopol. Luego, cuando los conecte... Yo creo que el objetivo va a ser... Ahí a hacer de las mías. Aunque no sé qué va a ir a deparando. Pero bueno. Por lo menos intentarlo. Por cierto, de verdad no he mirado. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues a ver qué nos va deparando. Esto... Voy a ir despacito. Pero lo voy a dejar por aquí para el próximo vídeo. Cuídalo, chavales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Deos volt. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!